hola loco sea nada bienvenidos a todos locos de la nada y bienvenidos un segundo vídeo si lo vende que grabo de seguido les voy a coger cosas mal, tengo arco, tengo flechas no sé si primero intentaré investigar si llevarme mejor este unas fechas de por si acaso intentaré llevarme lo menos posible tengo hierro suficiente para hacerme una suena armadura, no sé vale voy a llevarme roca, sobre todo roca para no perderme igualmente y también para poder construir también voy a llevarme madera voy a tirar el árbol voy a tirar el árbol voy a tirar el árbol no sé si este árbol u otros estos es igual aquí igual he necesito conseguir eh he necesito conseguir eh perrogas del nether arena de alma blazes y bueno Wither no tanto a veces que con blazes este es suficiente incluso porque es que no se si no creo que necesitan torsas muchas me llevo el arco por si acaso porque voy a necesitar un arco me voy a ir en hierro por el hecho de que yo también tengo hierro suficiente o sea si lo pierdo no pasa nada tengo el barco porque no se va a hacer both drops si puedo o si se vale o sea aprendo lo he hecho pocas veces eso vale tengo suficiente me encanta que sería aquí en la librería y parte de la casa en fin si sea lo que tenemos que encontrar la fortaleza claro a ver eso para empezar vale no tenía madre aquí pero bueno igualmente no sé si la voy a utilizar como encuentro no sé por qué llevarme el cubo bueno da igual no sé cómo voy a encontrar la fortaleza vosotros sabéis cómo encontrar fortalezas claro o sea yo no tengo ninguna idea la encontraré por suerte supongo ahí estoy y se las voy a apuntar las coordenadas nos voy a apuntar los papeles 85 76 menos 1 bien a ver a ver mmm no sé iré para allí no sé porque se lo al pano medio pero o sea que había puesto el marcador eh eso no sé cuánto voy a poner esto bueno si puedo ponerlo ahí y habéis llevado oro ahora que lo pienso vale vale ya llevaré oro y haré trodeos a ver a ver no sé si coger ese árbol a ver vamos a coger un poco de este árbol si eso para decorar yo que sé oh mira corto no te siquiera lo voy a analizar esto 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 por si algún día mmm no sé si estaré en mucho cuarto o no no sé para llegar al nivel 30 da mucha experiencia de cuarto que sonido me da miedo a ver la verdad es que a ver no me encuentro vale no sé si por aquí no sé si por aquí no sé si por aquí no sé si 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 se no 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 si no si Madre mía Cuánta lava No, no voy a bajar Mucho, osea Bueno, he puesto bloques, bueno, no da igual Osea, sé que he puesto las coordenadas No viven nada, tío Osea, es que también es que como Tengo los gráficos 7 chunks Voy a ponerlo a 10 chunks No encuentro estructura ni nada No Tengo que tener mucho cuidado Madre mía Parece que puedo Puedes construir Aquí en la ciudad En el Por aquí, en este lago Sabes No sé si vosotros lo veis aquí Mira que parece Puedes construir aquí en la ciudad Cerca Se trojan las casas La de madera Ok La cosa Bueno Ok Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Esto me va a servir para hacer ecuaciones Me cago Me cago la vida Tengo que tener mi maldito chisme a mano No sé ni dónde estaba Así que Voy a hacer un barco rápido Es que me estorba Más bien A ver Es que me estorba Más bien A ver Que es el aerosport Que he caído en manera muy estupida Si he puesto A ver Le he ido Allí Es que hay un lock También Es que hay un lock Si Si Creo que He pasado por aquí ¿No? Si he pasado por aquí Si he pasado por aquí He pasado por aquí ¿No? Si Ahí está Si Ahí está Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Muy bien Muy bien Bueno, no tengo pantalones Pero bueno, tengo escudo No es que no tengo arco Me ha quemado el arco tío No me jodas No me jodas Pero más Si también hay unas cosas más importantes Y las espadas me da igual Pero Eh Para los grises necesito Hacer el arco Sí Pero más Hay unas cosas más importantes Tengo comida Tengo comida Tampoco Tengo mechero Bueno, necesito No sé que comida voy a tener tío Porque aquí no Aquí no hay comida Oh no El terror de los siete mares A ver, hacenme una espada, aunque sea piedra, me vale. De recuperar los liberes, tío, que en esto, claro, en esto, si o si, ostras, no, 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 me voy. Puedo coger el otro arco, o intentarlo, o intentarlo buscar. Puedo coger el otro arco, o intentarlo buscar. A ver... Si sea para recuperar los niveles, me sirve. Y claro, es que ahora mismo... ... y si voy ahí la cosa es que no tengo comida y no duraré mucho sin comida no puedo hacer nada con esto y eso me imaginaba igual sí, yo también como veo aquí cosas rojas madre mía con eso tenías joder, ¿cuáles se llaman estas cosas? hilo ¿ojo se mató? ¿qué coño? a ver si ustedes he visto algo y no es lo que estaba buscando ahora mismo pero bueno, sabemos ¿dónde está? casi 198 o para luego volver pero es que aquí tampoco hay comida, tío madre mía ya no creo que pueda para abajo ¿no? sí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo bueno es que estos no son hostiles ¡Vale, guapo! ¿Me permites pasar? que si quiero coger algo de eso, porque es justamente lo que buscaba antes que si quiero coger algo de eso, 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 que si intentamos ver, que si no me gustaría ver lo que tengo ahora. Si volvemos para casa ¿Cuánto tengo? Tengo muy poco de Voy a intentar coger ese oro ¿Cuánto tengo? Voy a intentar coger ese oro Tengo madera ¿Cuánto tengo? ¿No? Nada, nada, tío ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? ¿Dónde está el portal? 85, 76, o sea, ya está para allí, pues sí, está para allí. 76, bueno, al menos, no, menos 1, 85, 76, menos 1, vale, al menos, menos 1, podría acercarme a ver, creo, uff, oh no, que es el precio de la versión, hermano. Ah, estoy jugando a sender, hermano, ¿eh? Es que no tengo que ser suficiente. de eso ¡Suscríbete! 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 ¡Venís! ¡Suscríbete! 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 Uff, me morro, me voy a morrer de andre tía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver Ahí está en menos uno Ah, ya está en menos uno, vale Lo único que necesito es llegar ahí arriba ¿No? A 85 En menos uno más la suele estar Soy casi 85, ¿no? Lo malo es eso Que no tengo casi ni vida Así que, bueno Vamos a intentar A ver Con mucho be careful Era con número Ahí va Ahí está No No Hay que ir A 85 Ah, vale No Bien Cosín No 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 Gracias. 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 ¿Dónde me he quedado aquí? Felicitive. Ahora se está al 70 y pico. ¿No es 85? Vale, pues no. Ah, mira, ahí está. Vale. Vale. No solo. No solo. No solo. Si no me quise. No, no, no lo. Peque. Gracias. Bueno A ver No, os preocupéis A ver, madera Esta Y esto, y esto, y esto Y esto, bueno, no sé Esto voy a dejarlo aquí Tengo más ojos Bueno, hago, hago De esto, no, esto no Esto voy a dejarlo Arriba Hola, gatito Esto, esto No sé ni por qué hice Los cuengos, así ya, bueno Eh, barco Ah, es donde hay comida Nada más que tengo el trigo de sobra Ah, qué rico es el pan Ah, qué rico es el pan Ah, qué así tenía pan aquí Patético En fin Tengo hilo para otro arco Esto que era puesto a suerte marina Esto no me acuerdo dónde lo encontré, suerte marina Pero bueno Pero bueno Esto es para Las cañas de pescar, ¿verdad? Ay, que haces otro con cañas de pescar Bueno, es porque voy a hacer otro arco No me voy a coger este Pero voy a coger la caña Y se la voy a poner Y me voy a poner a pescar La cosa es que eso Primero lo voy a agarrar Vamos a coger Una Va a hacer una caña Un, dos, tres Vale La cosa es que No me da mucho No me da mucho No me sirve No me sirve No me sirve No me sirve Absolutamente nada Vamos a hacer otra Porre pesca Sobre Tengo que Mi tío está muy lejos O sea, lo mejor consigo algo, eh Hago 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 utilidad O por lo menos Ya sé Donde hay una Una fortaleza Quise Un poco más Puedo pedir A lo mejor he cojo libros encantados aquí, eh Quien sabe Quien sabe Quien sabe Ojo Libros encantados No me he puesto el micrófono aquí al lado Venga Suerte marina Tanta suerte marina Quien sabe Bueno Un pececito Vamos a darle 32 solsos Otro pececito, venga Suerte marina 3 Es poco, eh Quita medusa Fuera Quita medusa Fuera Bueno Unas Otro pece De acuerdo Uff Qué asco Ojo, os he spaneado esos calamares, eh, han aparecido de repente. Bueno, otro pescado, guau, chaval. Lo que me ha tocado. Eso es solo un 2%, eh. ¡Buah! Y otro pescado. ¡Buf! No, no, me está tocando cosas buenísimas. Chetadas, chetadas. Bueno, otro pescado. Tres de seguido. Tres pescados. No, no, mi suerte cada vez es mayor, eh. A ver si me toco otro pescado. No, no, si me toco otro pescado. Es que que te toque pescado es un 1%. ¡Uf! ¡Cuatro pescados! A la misma vez. Joder, un 1% y me saca pescados cada 2x3, tío. Es que no puede ser, eh. O sea, unos tantos pescados de seguido. Un 1% y me saca pescados cada 2x3, tío. ¿No? Un 1%, ¿no? Un 1% y me saca pescados cada 1x3, tío. Un 1% y me saca pescados cada 2x3. ¿No? Un 1% y me saca pescados cada 1x3. ¿No? Es que demasiados pescados he quitado, aquí era la otra salpicadura, se está haciendo de noche, ya hemos obtenido muchos pescados y eso es muy bajo porcentaje, hay que guardarlos y preservarlos porque es que hay poco pescado en este sitio, no es como que se spawnee en ningún sitio, esto sí que es un 0,3333333 ostras, se ha jodido el teclado, no es que se está muriendo porque tiene pilas, el teclado no es un 1% y está en modo las pilas de me estoy muriendo, me voy a morir dentro de poco y no sabéis cuantos se van a morir, no no, me ha tocado mucha suerte, salmón es un 0,333333331%, o sea vosotros no sabéis la suerte que he tenido, no, 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 es que me ha tocado mucha suerte, no puede ser que me ha tocado, wow, la mía, cuando he pescado, ufff, me estoy poniendo a cachas, no suelo pensando, jejejeje, jejeje". Bueno, y no se para que tengo las pipitas de oro, vale, en un ufa no se doy de dejarla, No me sirve absolutamente una mierda Yo dejo ahí De allí, duerme conmigo porfa De allí De allí De allí De allí De allí De allí ¿Dónde está? Gato Te escucho, pero no sé dónde está ¿Dónde estás? De allí Aquí Se ha buggeado Ah Ah, me ha extraído a red Ben Ben Eh... ¿Tengo cuerdas? Creo que sí Tengo cuerdas Ben Grey Ben Ay... ¿Cómo he checado hasta ahí, tío? Ah... Sí, tengo riendas ¿Cómo? ¿Cómo se ha acabado yo creyente? Ben 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 Que no te tengo que dejar salir Que me... Me mueres Eh... Ben Ben y te doy a... El salmón A ver A ver A ver Ta... Ben Y... Y... No... Ben Pa... Ahí... Te voy a dar el salmón, venga Te has comido un pollo, pero bueno Que no tienes que comerte mis pollos Que... Crey Que no, te tienes que comer mis pollos, pero venga Te doy... Un poco de salmón A ver A ver Niños Niños ¿Qué tal estáis? Vuelve a dar comida porque estaréis más amnindos que yo ¿A que sí? No sé cómo conseguir el pollo o el gato A ver 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 Ahí está Sí señor A ver A ver eso Ah vale Vale A ver Voy a traer zanahorios O doy patatas No sé si Si se puede Ah pues sí No sé si 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 No, no, no. No, no, no. Eso, eso, venga. Eso, muy bien. Lo tengo. Vale, muy bien. ¡Fechero! A ver. Vale. Ah, ja, ja, ja. Eh, sandías. Uf. Vale, vale. ¿Va a intentar conseguir sandías? Bueno, lo intentaremos. Uf, galletas. No sé si se me sirven de mucho. Bueno. Ok. Por veintidós se piden. Se me da la. Y graba. Piden. Y ahí me dice este. No, no, se está derrota. Yo me será que me vende ese. A ver. A ver. A ver cuánto me da Retroceso Vale, tomaste De estas Verdad Aquí sí creí Pero bueno Tenía aquí Sí señor Sí señor Y eso Un día tengo que volver Y coger Y de alguna forma Ir hacia allí He cogido las sismas Así que como son más o menos Entre ciento y pico Y menos ciento y pico Pues Tendré que ir para allí Y menos ciento y pico por ahí Pues eso Hoy me has preparado Ah, chau